Hola banda soy Abrualien, hoy vamos a criticar a una usuaria que se llama Karen A, ella es una usuaria que sube contenido de Don Gato, Miraculous y etc. Ella dice tener 20 años pero se comporta como una niña de 6 o 7 años. Sus vídeos de gacha dan cringe, pero eso no es todo por ahora, porque ella acosa a unos usuarios que solamente se fue del fandom de Don Gato, por ejemplo Stephanie, la tía May, Hane la furra, Karen A usa sus subs como esclavos, pero si uno no hace su pedido ella procede a llorar y fingir irse de Youtube, pero por alguna razón estúpida, Karen A lloraba porque Hane no pudo hacer su vídeo que ella pidió, porque su familia se ha ruido. Un usuario que es amigo de Karen A se fue de Youtube para seguir estudiando, ella dijo que desearía que la escuela no existiera o que se destruyera, mira Karen si la escuela no existiera o si no nos terminaremos pobres, sin plata, sin comida, sin agua y sin celular, ella una vez subió un vídeo de gacha en donde Don Gato y su pandilla asustan a Stephanie solamente por irse del fandom de Don Gato, y por cierto Karen si estás viendo, esto te recomiendo que le dejes en paz a estos usuarios, y no me importa si vas a llorar, bueno chicos, esta fue la crítica, y por cierto tomen agua que les hace bien.